Buenas noches. Casi todos los días empleamos frases hechas siempre claras sin darles cuenta. Queremos recordarles algunos sobre el mar que no son tan conocidos. En una de las obras que interpretaremos hoy encontramos la primera, mar profundo, intenso, infinito y eterno. Hay otras muchas. Dicen que el mar con navega enamorado del mar. Mar soledad acompañada. Vuelve el mar y siento el cielo. El mar vive dentro de cada uno de nosotros. Las olas son la poesía del mar. La voz del mar le habla al alma. No existe el fin para el mar. Nada es tan mío como lo es ese mar cuando dormido. ¿Qué fue primero? El susurro del mar o la calma de las olas ayer. La felicidad se respira a la orilla del mar. Los grandes problemas son como castillos de azúcar que al final acaban de formar la luz. Existen multitud de refranes con referencia al mar. Sirvan de ejemplo estos. Después de la tempestad viene la calma. Algunos de ellos nos dan buenos consejos. Y la calma además lo creas por sereno que lo veas. Otros son tajantes. Humble clara y mar oscura, agua segura. Lo que sea de la mar, todo es azar. El amor es como el mar. Se ve al principio pero nunca al final. Por debajo de la arena corre el agua y va segura. El mar es fuente de inspiración de escritores y poetas. Para muestra unos fragmentos de algunos de ellos. Neruda dijo, necesito el mar porque me sé. El mar es aire, impresante viento, agua y arena. Un fragmento del mar de Mario Benedetto. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué se duce? El mar es una alianza o un sarcófago. Del infinito trae mensajes ilegibles y en tu sillón estampas ignorantes de todo. Rafael Almecchi también escribió. El mar, la mar, el mar, solo el mar. Federico García Lorca, de su poema El mar. El mar es el lujer azul, el cielo caído por querer ser la luz. Pobre mar condenado a eternos movimientos, habiendo estado quieto en el firmamento. Antonio Gala también habla del mar. El llanto quizás sea el camino más corto hacia el mar. Miguel Hernández nos dice, el mar también elige los puertos donde reír. El último fragmento es de Gloria Fuerte. Del mar se acaba en el mar, en su tejado de hojas, que tienen forma de tejas y forma de canapones. Todo lo que les hemos contado forma parte insoluble de las personas que tenemos la inmensa fortuna de vivir cerca del mar. Nosotros esta noche les vamos a cantar sobre el mar para que sean capaces de escuchar su llamo. Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta travesía náutico-coral en torno al mar. Gracias también por haber elegido la cultura para pasar un viernes por la noche y enhorabuena por ello. Si tenemos que hablar de un género musical, un género coral íntimamente y estrechamente relacionado con el mar, tendríamos que irnos a la habanera. Como no, a las habaneras. Son muchos los músicos los que afirman que el origen de la habanera está en la contradanza cubana. Un baile heredero de la contradanza española, a su vez heredero de la contradanza francesa y a su vez heredero de una danza inglesa que se llamaba Cauchidas. Estamos hablando de 1701 más o menos. En Cuba, la contradanza española entró en contacto con la música autóctona, con la música criolla, y cambió el original compás de 6x8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fue el compás de 2x4, 1, 2, 1, 2, 2. Cambió un ritmo, se adaptó a la música criolla y cambió un poquito el ritmo. Así pues, en Cuba, la habanera nació como un baile de salón, muy popular en los salones de La Habana, y más tarde se desdoblaría en canto de los teatros musicales y también en canto de salón, y también en canto de los músicos callejeros. Poner fecha en las primeras habaneras es muy complicado. Nos podemos guiar por la fecha de la primera publicación de las habaneras, realmente. En 1894, nos estamos remontando muchos años atrás, se publicó el primer gran best-seller de la música latinoamericana, La Habanera, Tú. Esa que dice... Durante la Guerra de Cuba fue considerada como un himno, un himno que cantaron tanto el bando español como el bando cubano. Pero, realmente, la manera primigenia, la más internacional, la más conocida, podríamos decir que es la famosa La Paloma, que ya se había estrenado anteriormente en 1855. Esa que dice... Cuando salí de la mano, a la mano de Dios... Digamos que estas son las dos que dan origen un poquito al género. En España, las habaneras se introdujeron por el puerto de Cádiz, porque era un puerto que predominaba el comercio, predominaba el comercio americano hasta finales del siglo XVIII. Pero, también, hay otras zonas muy importantes. Podemos hablar del Levante, la zona del Levante español, que, posteriormente, en 1955 dio origen al conocido certamen de habaneras de Torrevieja. También encontramos habaneras en la zona de Cataluña, porque allí llegaron soldados, llegaron indianos, llegaron comerciantes. También tenemos habaneras en la costa norte, en la Coruña, en Bisbao, en San Vicente de la Batiera, donde también hay actualmente un festival de habaneras y de música marinera. Incluso, y esto también es curioso, en el interior de Castilla, en Valladolid, hay un pueblo que se llama Mallorca de Campos, que tiene una trovada, un encuentro de habaneras. ¿Por qué? Porque a la guerra de Cuba fueron 66 y volvieron 37. Y esos 37 que volvieron trajeron la habanera al interior de Castilla. Es un poco el género, la evolución que ha tenido la habanera, como género musical, como género floral, en nuestro país. Y vamos a hacer ahora un ejemplo de la llamada. Un apunte solo. Ustedes preguntarán, ¿por qué en las habaneras siempre se han nombrado Torrevieja? Sobre todo en muchas de las que conocemos, de esta que vamos a cantar, se han nombrado Torrevieja. Una curiosidad es que el Tentamen de Habaneras, que se creó en 1955, está organizado por el Patronato del Divismo de Torrevieja. Y siempre hay una obra obligada para el concurso. Y al compositor se le pide que aparezca el nombre de Torrevieja sí o sí. Y entonces hay muchas de las habaneras que se conocen, que están publicadas, y hay una por año, desde 1955, pues siempre se quita el nombre de Torrevieja porque es cuestión de comercial, es cuestión de hacer propaganda. Por qué es Torrevieja porque es para darse a conocer, y este es un ejemplo más de una de estas habaneras. ¡Gracias! 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 Gracias. De manera que cuando alguien nos habla del mar, o escuchamos una canción, o leemos un poema que habla del mar, todos evocamos nuestro propio mar. La mirada y las vivencias son diferentes para cada uno de nosotros cuando pensamos en el mar. Tiene un significado diferente para cada uno. Unos podemos tener una visión de infancia y de felicidad, esa que nos evoca una sonrisa. Otros pensarán en la calma y la invencidad de las aguas azules transportándoles a la tranquilidad. Algunos incluso lo sentirán como una amenaza, porque han podido vivir bajo las olas tempradecidas. Y no lo vivirá igual el pescador cuya vida depende de lo que el mar le dé, que quien despide con incertidumbre a un marinero en un puerto o a aquellos que dependen del mar para llegar a salvo a una tierra segura. Y es el mismo mar para todos el que con su olor y su rumor nos transporta esos recuerdos personales. Recuerdos personales como los que ahora las compañeras les van a hablar. Hola, para mí el mar es mi segunda casa. En él soy muy feliz. Cuando tenía tres o cuatro años, en una playa de Beñarod, estaba jugando con mi hermana en la arena. Y de repente dije, me voy al agua. Y me tiré. Y me tiré. ¡Ay! Decían todos que mi gorrita subía y bajaba por las olas, pero sin embargo a mí no me veía. En unos dos segundos salí perfectamente bien, contenta, alegre, como si no hubiese pasado nada. Creo que esa fue mi primera unión fuerte con el mar. A partir de ahí no he podido separarme nunca, porque me une el volaje fuerte. Es un frácil para mí pasear por la orilla de la playa y notar, ver mis huellas en la orilla, cómo se las va llevando las olas a medida que yo voy adelantando. También me sirve para ordenar mis ideas y mis pensamientos. Me encanta también estar en la arena sentada, oyendo simplemente, oyendo cómo las olas van, llenen y se mueven y nos hacen ese ruidito especial en la orilla del arenado. ¿Por qué no? Cuando hay una tormenta fuerte, el mar está embravecido. También me encanta sentarme en una roca y esperar a ver cuando la ola rompe contra la roca y salen esas columnas de espuma blanca hacia el cielo. El mar para mí es mi refugio en los momentos en que estoy triste, calcaída. Es mi relax cuando estoy nerviosa. Es mi diversión cuando estoy jugando con mis hijos y con mis nietos en la orilla. También es mi gimnasio, nadando, buceando, subiendo, surjando las olas con la tabla de surf o bien dejándome llevar con las olas hacia la orilla. Ha sido mi cómplice total en mis momentos de triunfo cuando he ganado una travesía a nada. ¿Cómo será reunión con el mar y hasta a mi hija le puse su nombre? El mar. En fin, el mar es mi vida. No consigo estar lejos de él. Es mi amigo. No le temo. Lo respeto. Pero me encanta y creo conocerlo bien. Hola. El mar para mí es nostalgia de lo vivido de mi infancia. Me crié en un pueblo precioso junto al mar. Javier. Mi padre fue pescador. Venía todos los días volviendo inmensamente al mar, cargado con su lanchete de pez. Y mi madre lo cocinaba impregnando la casa de ese aroma con agua. También asunto mi colegio al mar. Era muy viejo y pequeño. Y teníamos una profesora para todos los cursos. Pero tenía algo muy especial. Y es que estaba situado frente al puerto, donde podía mirar por la ventana y refugiarme en ese azul precioso del mar en calma. También recuerdo los veranos en la playa con mis amigas y la sensación de salzar las olas sin ningún miedo. El mar para mí es un lugar para zapullirme en el disfrute. Todavía me recuerdo a mis amigas lo bien que lo pasábamos compartiendo una cámara de rueda de camión que me consiguió mi padre para emular una colchoneta. Qué felices éramos con tan poco. Y también recuerdo el día que conseguí pescar una sepia cuando me fui a pescar en un bote pequeño con mi padre. Fue el mejor tropeño. Ahora no vivo cerca del mar, pero cuando pienso en él me invaden recuerdos cargados de nostalgia de lo vivido. Creo que el mar es hogar, refugio, calma, luz, serenidad, disfrute y paz. Para mí es eso, pero creo que para cada uno de nosotros podemos encontrar el distinto eterno. Solo hay que pararse, escuchar y bucear en el océano de nuestros recuerdos y dejar nuestras huellas en la arena. ¡Gracias! 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 En esos pies de amor, en las mil caracolas, en las mil caracolas, en las mil caracolas, en las mil caracolas, colouradas, en las mil caracolas, en las mil caracolas. Y en ese 먼저 un Rugby, cuando las mil caracolas todoма es otra cosa que nos mantiene. ¡Voy a la silla, si no me viva la tu corazón! ¡Si no viva la sola! ¡Se no lleva la sola! ¡Toma el sol! ¡Toma el sol! ¡Se no lleva la sola! ¡No va al sol! ¡Cuando la amarte, Padre... ¡Se va mi amor! Gracias. 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 Nosotros vamos a hablar del mar en el cine. Desde sus comienzos, el cine ha tenido en el mar uno de sus mayores protagonistas. Desde películas de aventuras como Piratas del Caribe o dramas como La aventura del Poseidón, el mar ha sido un escenario constante por la tranquilidad y belleza de sus paisajes o por la fuerza destructiva de sus tormentas. Algunas películas han utilizado al mar como un personaje más, como en Álvaro, donde Tom Hanks lucha por sobrevivir en una isla desierta después de sufrir un accidente en el mar. O Titanic, esa película de 1997 en la que su director James Cameron nos narra una historia de amor en el océano atlántico, donde se desata una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Incluso en el cine mudo encontramos una de las primeras películas relacionadas con los males, El inmigrante, escrita, dirigida e interpretada por Charles Shapley en 1917. Y desde una visión diferente, películas como Mar adentro abordan temas más profundos relacionados con el mar, la libertad y la muerte. Disney, con Buscando a Nemo, nos enseñó de manera divertida las diferentes especies que existen y conviven en el mar, a parte de ser una demostración de lo que es capaz de hacer un padre o recuperar a su hijo. Y no olvidemos, tiburón de 1975, donde Steven Spielberg y su tiburón blanco nos aterrorizaron provocando el miedo de nadar en el mar a toda una generación. Además, la banda sonora del legendario John Williams es bien reconocible. O también, cuando todo está perdido, una película con solo cinco minutos de diálogos, donde Robert Redford es el único tripulante de un barco a la deriva en medio del océano. Como vemos, el mar es odiado y amado. Se le teme, se le respeta y nos atrae. Se separan nuestras tierras, pero también las unen, como demostró Howard Eyerdahl, que los indígenas de América del Sur podrían haber emigrado a las islas del Pacífico. Para ello, en 1947, un pequeño grupo navegó a lo largo de los casi 7.000 kilómetros que separan Perú de las islas de la Polinesia en una travesía de casi tres meses, para la que utilizaron una balsa llamada Contiki, construida con trolcos y juncos como las que usaban los indígenas peruanos. El documental del viaje, la Contiki, fue ganado nada con un Oscar en 1951. Y para terminar, les contamos que a Eric Wittaker, compositor de música coral, le pidieron que escribiera una banda sonora para una película animada basada en el libro de Rubén Kipling, La foca blanca. Wittaker, musicó el poema que abre el libro, la madre, la foca, cantando una nana para dormir a su bebé. Mandó ilusionado la pieza al espejo y no obtuvo respuesta. Cuando finalmente llamó para saber si no había gustado, le explicaron que habían decidido hacer Kung Fu Panda, en lugar de la foca blanca. En 2008, se hizo una récora coral de esta tierna canción con la que les queremos cantar. Aplausos 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 El night is meantimeché, elied mágo de flor, amor de la cruz. El fondo tuto me Amén. 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 El mar en la literatura nos ha deleitado con innumerables y fascinantes historias. Permítanos salpicarles con unas pocas gotas de grandes textos que nos han dejado bien. En la literatura han corrido ríos de ginta hablando sobre el mar, pero sin duda, en la gran obra que ha permanecido inteleble durante siglos, es la odisea de Homero. Luís es, en su vuelta a casa, lucha contra la sombradura con todas las tormentas del mar. Pasa tiempo, tanto tiempo, que pasa más tiempo en el mar que en el mar. Hemingway, en su novela El viejo y el mar, lo convierte en símbolo de la vida, que todos navegamos con esperanza, pero que también nos enviste, nos agota y vence como a Santiago, el anciano pescador protagonista. También en Movedic, de Germán Merville, encontramos al Capitán Ahab, que lucha terriblemente contra ese ser, la ballena blanca, símbolo de la naturaleza libre e inomable. Se une tanto a ella que permanece para siempre en el mar. Julio Verne nos adentra en el mar más profundo y misterioso en sus 20.000 lenguas de viaje submarino. ¿Y alguno de ustedes? ¿Se ha embarcado en la española luchando contra piratas en las páginas de la Isla del Tesoro, de Stevenson? Dickens también nos lleva con David Copperfield a vivir en un barco varado en la playa y nos muestra del mar su cara más amable y la más temible, plasmada en un atroz naufragico. Hasta a Don Quijote y Sancho Panza llegan a su orilla de Barcelona la víspera de la noche de San Juan y cuenta Cervantes. Vieron el mar hasta entonces de ellos no visto, parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera que en la mancha habían visto. En Chile está la costa de los poetas donde reposan Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Nicanor Parra que ellos quisieron permanecer allí por la presencia del mar. Son los poetas los que nos han hecho ver esas caricias del arroyo cálido y lisonjero del mar. Y termino con un texto de Eduardo Galeano del libro de los abrazos que dice Diego no conocía el mar. El padre Santiago Cobaldó lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella la mar estaba más allá de los médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad del mar y tanto el pulgón que el niño quedó nudo de rostro. Y cuando Portín consiguió hablar temblando tardamudeando pidió a su padre ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar. pero la canción que hemos interpretado a continuación es una excepción es una cosa diferente, una cosa curiosa y es que tenemos hoy aquí con nosotros al autor de la música y la autora del centro y es un privilegio porque a veces pensamos que son gente de otros países más allá y no son amigos, son gente de proximidad cercana, gente como nosotros pero que tienen una pasión que es la de escribir y es la de musical en principio tengo a aquí a dirección de André Usobel que es el autor de la música esta obra se llama Marropio y quería que nos contara brevemente como ideó y como dio a luz esta canción bueno pues gracias en primer lugar al coro de la media y a ti José por el coro de esta obra porque bueno es mucho tiempo que nadie la cantaba y la confusión sobre todo porque a mi el mar me bufa muchísimo y lo pienso es como muy tranquilo porque a mi el mar siempre me ha dado una muy buena sensación mi mentiro para mi es como nadar en un mundo pero yo me imagino así a ver que entro en el mar es como estudiar un poco en volver a casa además lo siento así así es que así lo compuse yo creo que así lo interpretáis también a menos sin haberlo hablado él José lo interpreta también así con una situación muy placentera y muy tranquila es como el del mar bien pues tenemos también la suerte de contar con Victoria Rodríguez que es autora del texto y yo sé que lo compuso el proceso como un regalo para su amigo André me gustaría que nos contaras a los aquí presentes qué te inspiró para escribir esas palabras maravillosas que Andréu nos ha dado tan hondo bueno en primer lugar los que he dado a la vocación tanto de la vida y el que se puede decir este poema el mar es un concepto tan estacional que me ha hecho muchísimas cosas y bueno el mar yo creo que lo he escuchado casi todo también el mar ha sido siempre una fuente de inspiración en la literatura también en la pintura pero creo que especialmente en la poesía tal vez por esos elementos que tiene el color la luz el brillo el horizonte las olas la espuma la orilla todas esas cosas y también esas cualidades la energía la fuerza la temblanza la calma todas esas cosas en poesía son necesarias para expresar a veces lo inexpresable para expresar sentimientos emociones penas alegrías duelos y bueno pues todo eso es lo que a mí me inspiró y también mis vivencias personales de haber vivido siempre cerca del mar y bueno por eso y mi deseo de hacer un homenaje al mar que tanto lo me da bueno este poema tuvo también la suerte de que alguien se fijara en él un compositor y luego lo hermano con una música muy maravillosa bien pues con música de Andrés Soler y con texto de Victoria Rodríguez más propio de la suerte de la suerte de la suerte de la suerte Más profundo y extenso, infinito y eterno, el cielo sobre su manto, la orilla sobre la tierra, el viento contra las coras y las espumas sobre la tierra. Con el sueño para los ojos, la estrella de la tierra, el viento contra las coras y las espumas sobre la tierra, el viento contra las coras y las espumas sobre la tierra, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!